que allí desde julio que está detenido Alejo Arias, este joven rivadaviense, que fue en busca de trabajo, de un mejor futuro, y que terminó siendo engañado por quienes le ofertaron trabajo en ese momento y obviamente ha tenido que caer en las redes de la justicia salvadoreña. Allí la última novedad que hay, no está corroborado en un 100% por su familia, pero tienen el dato de que Alejo habría sido trasladado a un penal de menor seguridad, allí con otro tipo de gente, no con tantos delincuentes, sino con aquellos que están por delitos menores, algunos universitarios que han sido detenidos, allí estaría alojado ahora Alejo Arias. Claro está que recién se va a corroborar, recién el próximo mes, cuando el cónsul argentino en El Salvador visite ese penal donde supuestamente ahora está Alejo. En los próximos días, el abogado Miguel Ángel Pierri. Sí, sabemos que está trabajando el doctor Pierri con parte de la familia de Alejo tratando de llegar no solamente al consulado, sino otras autoridades internacionales, cancillerías, consulados, para meterse directamente allí y hablar con la gente de El Salvador. La familia se quiere comunicar, quiere tener noticias día tras día, o por lo menos una vez a la semana, de cómo está Alejo, su estado de salud, su peso y cómo avanza la causa. Bueno, y una información de última hora que es la que está compartiendo con nosotros Oscar, no sé si ahora nos oye, y que dice que lo trasladaron a un penal de menor peligrosidad. ¿Cómo seguirá esto, Oscar? ¿Qué especula la familia del abogado? Espera tener mayores novedades porque recién a mitad de mayo el consul argentino va a visitar ese penal y allí esperan tener mayores novedades al respecto. En cierta medida es una tranquilidad, pero claro, ellos quieren tener la confirmación de que Alejo está en un lugar un poco mejor. Tampoco saben si solamente ha sido trasladado él o el resto de aquellas personas que fueron detenidas en julio último, cerca de 40 personas. Muy bien, me pongo yo en los pies de la familia, la preocupación del papá y la mamá queriendo comunicarse. ¿Cada cuánto tienen la posibilidad de hablar con la gente de allá? ¿Y cuántas veces han podido hablar con Alejo a través de una videollamada o por un mensaje de WhatsApp? Con Alejo nunca, Sergio, Noelia. No han establecido contacto con él, solo lo que les ha marcado una persona que está allí en El Salvador, que ha ido un par de veces a verlo y que les ha manifestado que está bien, que llegan alimentos y que está bien de salud, salvo que había bajado algunos kilos, pero con Alejo no tienen contacto desde junio, julio del año pasado antes de caer en manos de la justicia salvadoreña. Estás en el 7.